listo ya reciban un gran saludo a todos los que a esta hora están viendo este video en nombre de la Fundación Venezuela Ezequiva, los saludo estamos felices de reencontrarnos a través de esta vía, a través de las redes sociales, recuerden siempre seguirnos en Instagram, en Twitter, estar pendientes de nuestras publicaciones en nuestro canal de YouTube y por supuesto estar atentos a todo lo que acontece respecto a nuestro Ezequivo la reivindicación de nuestro Ezequivo a todo el acontecer internacional respecto a esta disputa histórica por un territorio que según los venezolanos es de Venezuela porque así lo establece la Capitanía General de la República porque así lo establece la Constitución porque existen algunos preceptos legales que así lo dicen, pero según Guyana, este territorio de Guyana porque alegan que lo administran porque consideran que hay que ir a la Corte Internacional de Justicia a litigar porque además ellos también tienen algunos aspectos legales que lo respaldan pero el derecho internacional es así está encontrado en ciertos aspectos se ve la cara y para algunos se contradice yo diría que ninguna norma está por encima de la otra pero algunas se encuentran en ciertos puntos y allí tienen ciertas disputas hoy vamos a conversar y estamos felices de contar con su presencia con el profesor Manuel Doniz el profesor Manuel Doniz es doctor en Historia profesor titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello individuo de número de la Academia Nacional de la Historia autor de 25 libros sobre historia territorial de Venezuela profesor Doniz bienvenido a este encuentro con la Fundación Venezuela Esequiba en donde aclaramos ciertas dudas respecto a la disputa por el Esequibo en donde hemos tocado distintos temas diversos temas hemos hablado del laudo hemos hablado de inclusive de Guyana de su política interna hemos hecho algunos homenajes a personas que han sido grandes estudiosos del asunto del Esequibo y en esta oportunidad usted nos complace con su presencia para hablar justamente del Acuerdo de Ginebra luego de aquel año 1966 que marcó una pauta importante en la disputa por el Esequibo porque por lo menos para Venezuela deja nulo y rico aquel laudo arbitral en donde fuimos estafados en donde se nos quita el territorio por allí algo que llaman como un chanchullo dentro del ámbito legal que terminó siendo Venezuela la más grande perjudicada pero hoy en día Venezuela se ampara en un Acuerdo de Ginebra que después del año 1966 en adelante parece no tener tampoco un resultado definitivo favorable definitivamente para Venezuela porque seguimos en una disputa por el Esequibo ahorita Uyana apela por la Corte Internacional de Justicia en algún momento de la historia Venezuela decía hagamos un referéndum consultivo partamos del principio de autodeterminación de los pueblos cuando Venezuela estaba en términos coloquiales en las buenas y definitivamente le convenía un referéndum consultivo Uyana no quiso luego de que Venezuela entra en este proceso económico de dificultad un proceso político social bastante complicado Uyana dice bueno si quieren ahora hacer un referéndum consultivo qué tal qué tal les parece y obviamente a Venezuela en esta oportunidad no necesariamente es inconveniencia pero tampoco va a la Corte Internacional de Justicia porque el Acuerdo de Ginebra establece que debe ser por un acuerdo político donde las partes se sientan beneficiadas y donde además se llega a una salida salomónica del asunto profesor Donis la primera pregunta y para darle la bienvenida usted ya ahora tendrá espacio para explicar porque sé que tiene cinco momentos para explicar este Acuerdo de Ginebra quiero que le expliquemos un poco a la gente cómo se entiende esto de que hay dos interpretaciones del Acuerdo de Ginebra uno para Venezuela y uno para Guyana para Venezuela el Acuerdo de Ginebra deja sin validez el lado arbitral de París pero para Guyana no necesariamente dice esto vamos a partir desde acá y usted va explicando estos cinco momentos que tiene para poder entender ingerir de una forma sencilla y mucho más dinámica el Acuerdo de Ginebra bienvenido y adelante muchísimas gracias antes que nada agradezco la invitación que me hiciera la Fundación Venezuela Esequivo para conversar esta tarde agradezco al entrevistador a Lina Naim gracias al tesorero de la Fundación Carlos Sprink creo que se pronuncia así así es así es ¿no? y bueno en efecto este es un tema muy muy interesante estoy convencido de que el Acuerdo de Ginebra significó para nuestro país la mayor victoria diplomática en su historia republicana el Acuerdo de Ginebra no fue fácil llegar a a su firma ese 17 de febrero de 1966 y si me preguntaran por sus antecedentes yo pondría como fecha inicial 1949 ¿por qué lo digo? porque en ese año se dio a conocer el memorándum de uno de los abogados que estuvo en el Tribunal de Arbitraje un abogado trabajando para Venezuela Severo Malé Prevost y él le dijo a su gran amigo que una vez que él falleciera bueno se comunicara con la Cancillería Venezolana lo invitara a Nueva York y le entregara un documento importante como en efecto lo fue ese memorándum en donde Venezuela pudo conocer lo que ocurrió en ese laudo arbitral de París del 4 de octubre de 1899 un laudo viciado como ya es conocido y que fue producto de una componenda entre los jueces hasta que al final la decisión fue como es conocido y valía la redundancia bueno unilateral 5 a 0 en contra de Venezuela votaron los estadounidenses los ingleses y el ruso de Martens en contra de nuestro país que fue despojado de 159 mil 500 kilómetros cuadrados es importante a quienes me escuchan decirles lo siguiente Venezuela no esperó hasta 1949 y esa fecha repito cuando se hacen las gestiones para oficializar la reclamación sino que prácticamente Venezuela desconoció esta arbitrariedad jurídica desde 1899 prácticamente desde el momento en que el presidente Ignacio Andrade se entera más o menos de cómo Venezuela fue despojada de este territorio pero claro es importante en 1949 porque a partir de allí y aprovechando la descolonización a nivel mundial Inglaterra ya no puede controlar su imperio una de sus colonias era la Guayana Británica hoy República Cooperativa de Guyana y aprovechando sobre todo la apertura de los archivos ingleses 50 años después dos jóvenes jesuitas Germán González Oropesa y Pablo Ojerce Ligueta que estaban haciendo su filosofía en Londres por la compañía de Jesús fueron autorizados por la cancillería y por la compañía de Jesús para meterse en esos archivos públicos que se abrieron y ellos son prácticamente los que hacen posible la reclamación del territorio con un documento fundamental que todo venezolano debería leer que se titula informe que los expertos venezolanos presentan al Ministerio de Relaciones en el Ministerio es importante profesor que siempre hemos cometido el error y me incluyo inclusive en programas de televisión cuando hacía algunas entrevistas le preguntaba a algunos especialistas pero que hizo Venezuela durante 67 años que según ese laudo arbitral el exequivo dejó de ser de ella y aquí estamos aclarando esa gran duda que hizo Venezuela durante 67 años realmente fueron 67 años en los que había una reclamación constante en rechazo a ese laudo arbitral de París aunque esporádica porque estamos hablando del 49 estamos hablando del 61 también hubo un hecho importante con el tema de los primeros pasos hacia el acuerdo de Ginebra estamos hablando de que desde 1899 ya había un rechazo pero tampoco las políticas internacionales de Venezuela eran las más eficientes como para dejar nulo definitivamente ante tres potencias tan grandes como el Reino Unido Rusia y Estados Unidos un laudo que había sido decidido en París en donde Venezuela realmente no tenía participación bueno qué bueno que usted me hace esa pregunta y yo me voy a salir entre comillas rapidito del tema que nos ocupa porque ese es un asunto que ha dañado mucho a la reclamación en la respuesta que yo le doy a la demanda que introdujo Guyana en el 2018 ante la Corte Internacional de Justicia yo le dedico en ese libro se titula una respuesta Guyana el desequivo venezolano varias páginas a desmentir a tratar de cambiar esta situación que tanto daño ha hecho la reclamación rapidito Venezuela se negó en un primer momento a demarcar el laudo pero ante la la posición unilateral de Gran Bretaña de demarcar oiganlo bien el laudo con el peligro consiguiente para Venezuela de que los hitos no iban a ser colocados en el lugar correspondiente Venezuela a Venezuela se le dio un plazo para que acudiera a demarcar en esa comisión mixta y si no repito Inglaterra iba a colocar los postes y no sabíamos si iba a ser peor entonces esa es la primera cosa lo segundo que también es un error monumental es creer que durante la dictadura de Cipriano Castro nueve años y los 27 años de Juan Vicente Gómez el país no hizo absolutamente nada eso no fue así lo que ocurre fue lo que ocurrió fue que Venezuela como usted ya lo ha señalado un país débil militarmente del tercer mundo si lo queremos etiquetar con un concepto actual bueno no pudo hacer más sino oiganlo bien exigir y así y así giraron instrucciones estos señores de que se velara por el estricto cumplimiento de la línea del laudo a fin de evitar invasiones por parte de la Guayana británica eso se cumplió al pie de la letra y quiero decirle que en varias ocasiones los británicos fueron desalojados del territorio venezolano como fue en el año 32-33 cuando los británicos penetraron en la gran sabana abriaron la bandera venezolana y izaron el pabellón de San Jorge y sectas protestantes prácticamente llevaron adelante una evangelización en idioma inglés que fue muy peligroso esa situación la frenó el general Juan Vicente Gómez pero digo algo más en dos ocasiones durante esa dictadura de Gómez de 27 años los británicos trataron de modificar la línea del laudo sobre todo en la zona del Benamo y del Cuyuni y en la de ese vocabula del Orinoco y la orden que se cumplió por parte del general Juan Vicente Gómez fue no señor no hay ningún trato con los británicos piensen ustedes como la cosa cambia amén de que en las escuelas los maestros hicieron su trabajo y aunque había pocas publicaciones sobre el tema recalcaron siempre que el territorio ocupado por Guayana inglesa como se la llamaba era venezolano claro hay otras razones pero yo creo que con esto que he dicho ayuda bastante con la recomendación a que lean mi libro de tratar de desmontar esa esa situación que tanto daño ha hecho en la reclamación ahora profesor Donis usted tiene cinco momentos importantes para entender el acuerdo de Ginebra para digerir el acuerdo de Ginebra desde el 66 hasta nuestros días y a mí me gustaría conocer estos cinco momentos cómo comienzan estos cinco momentos de entendimiento para decirlo de alguna manera sí porque es necesario que el ginecino no empiece a entenderse con el acuerdo de Ginebra empiece a degustar el acuerdo de Ginebra para que vea cuáles son nuestros alegatos al no ir a la corte internacional de justicia aunque parece que cada vez nos arrastran un poco más y esa es mi percepción si usted tiene una percepción distinta sería bueno también conocerla pero sería digerir este acuerdo de Ginebra de una forma más sencilla ¿cómo comenzamos a digerir? me parece muy bien debo señalar que llegar al acuerdo de Ginebra no fue nada fácil las conversaciones prácticamente se iniciaron tres años antes ¿sí? hay un punto importante cuando el canciller venezolano en el año 62 denuncia esta situación en las Naciones Unidas y Marco Falcón Briceño y Inglaterra accede a que se comience a revisar la documentación con una salvedad ojo con esto Gran Bretaña abrió sus archivos pero desde el comienzo dijo esto no significa que se vaya a modificar la decisión arbitral de 1899 lo que ocurrió fue que no contó con la calidad de los expertos venezolanos ¿sí? Germán González y Pablo Ojer que estuvieron metidos de lleno repito en los archivos y para cuando los británicos trataron de parar esta situación no pudieron y eran centenares de metros de microfilm y documentos de todo tipo que estos investigadores lograron traer a la Cancillería venezolana les voy a decir algo en esas 16 reuniones que se hicieron entre julio del año 65 y la firma del acuerdo en Ginebra el 18 de junio en esas reuniones los británicos y ahí están las actas ¿sí? están en la Cancillería en la dirección de frontera que demuestran cómo los británicos no sabían cómo responder porque si voy a ser honesto los alegatos venezolanos eran aplastantes el único recurso que les quedó a los británicos fue alegar que no eran argumentos sino que eran presunciones que eran interpretaciones pero agrego algo más el futuro primer ministro de la de Guyana de la República Cooperativa de Guyana que en aquel entonces estaba en las reuniones por la Guayana británica Linden Forge Burhan llegó a decir que los alegatos venezolanos no eran tales y que él no estaba dispuesto a que mutilaran a su país en una en una proporción gigantesca como era más de las tres cuartas partes incluso dijo una frase que se me quedó grabada y siempre la repito cuando estoy en esta en esta ante un público tan interesante y tan interesado y es que Berhan ante las propuestas venezolanas de llegar a un acuerdo práctico y satisfactorio eso pasaba por ayuda económica ¿sí? de por parte de Venezuela a un país como Guyana que entonces era quizás el más pobre de América Latina Berhan dijo no no acepto la ayuda venezolana escuchen esto temo el regalo de los griegos haciendo una alusión directa a lo que pasó en Troya cuando dejaron meter el caballo en la ciudad y se vino abajo en la ciudad entonces para concluir porque la pregunta es muy interesante el acuerdo de Giterra ¿sí? este uno se pregunta ¿por qué se firmó? bueno muy sencillo primero Gran Bretaña quería restablecer fortalecer las relaciones económicas con Venezuela a como diera lugar y para la Guyana para la Guyana británica se le dijo prácticamente se le impuso a Berhan que la independencia de la colonia que estaba prácticamente a las puertas y que como todos sabemos se produjo de poco tiempo después de la firma del acuerdo de Giterra pasaba por el reconocimiento por Guyana por la Guyana británica del acuerdo de Giterra por otro lado la habilidad política de Berhan que dijo bueno vamos a ver lo primordial ahorita es lograr la independencia de Gran Bretaña quitarle el el protagonismo al PPP de Llegan partido importantísimo en Guyana que ha sido la madre así como la oficción democrática aquí de varios partidos y por supuesto al quitarle el protagonismo a Llegan Berhan podía como en efecto fue ser el primer ministro de Guyana sin ningún peso entonces obligado y dentro de esas circunstancias fue como Guyana firmó el acuerdo de Giterra Gran Bretaña por supuesto que también lo firmó pero de manera elegante de alguna forma sale del asunto y se llega al artículo primero del acuerdo de Ginebra que dice que los tres países se abocarían a buscar una solución práctica y satisfactoria de la controversia así es como debe interpretarse el acuerdo de Ginebra ahora entonces es interesante nos está mencionando dicho esto entonces para agilizar esta conversación yo dividí en cinco etapas cuánto ha sucedido porque esto iba las cinco etapas del entendimiento del acuerdo porque no olviden que el tema se titula la reclamación del territorio efectivo bajo el acuerdo de Ginebra entonces la primera etapa para mí va de 1966 a la firma del protocolo de Puerto España en 1970 aquí hay que considerar que la comisión mixta que se creó dos guyaneses y dos venezolanos para llegar a un acuerdo satisfactorio fracasó y fracasó porque una vez que Guyana obtuvo su independencia se aferró a la interpretación de que el objetivo del acuerdo de Ginebra no es otro que el que Venezuela pruebe la invalidez del laudo de 1899 mientras que para Venezuela eso ya estaba superado y el objetivo de Ginebra fue y sigue siendo buscar una solución práctica y satisfactoria entonces se efectuaron 16 reuniones formales una reunión informal pero no se logró el objetivo porque Guyana sostuvo en todo momento lo que he dicho y por supuesto el juego quedó trancado Venezuela propuso un amplio plan de desarrollo sin duda alguna conjunto para Guyana pero Venezuela obviamente lo condicionó al reconocimiento de la soberanía venezolana sobre la zona en reclamación y por supuesto que Guyana dijo no Guyana entonces Guyana vas a ser la débil de la discusión bueno dejó de ser la fuerte bajo la protección del Reino Unido y ahora caminó sola entre comillas y bueno ante la comunidad internacional se convirtió en la débil de la disputa es una manera de decirlo pero también es conveniente que no perdamos de vista los venezolanos que de víctimas porque en realidad las víctimas fuimos los venezolanos por ese lado en 1899 pasamos a ser victimarios el gran país ¿no? poderoso en todos los órdenes petroleros militares etcétera etcétera que estaba tratando de acabar con una naciente república en América Latina pero con la vecina pobre es así así es pero Guyana fue más allá y Guyana trató de boicotear la reclamación y por eso produjo el incidente del Anacoco de la isla de Anacoco en 1966 cuando todos sabemos que la isla de Anacoco siempre ha sido y será venezolana en el río Cuyum pero esto fue serio porque Bertham encendió los ánimos en Yorktown y quemaron la bandera venezolana y esto fue un incidente muy serio pero no contento con eso en 1969 se fue más allá me estoy refiriendo a lo que se conoce con el nombre de la rebelión del Rupununi del Rupununi así es en este caso un grupo de personas rancheros de la zona alta del Ezequivo del justamente del Rupununi trataron de separarse del gobierno arbitrario dictatorial de Bertham aquí hay que hay que meter el elemento étnico de la gente de color en Yorktown y que prácticamente levantaron una serie de medidas que pusieron en peligro la propiedad de las tierras del ganado en la zona del Rupununi y entonces los blancos del Rupununi y los amerindios decidieron separarse oigan esto de Guyana y anexarse y pedir la anexión la incorporación como estado a Venezuela por supuesto que Venezuela no aceptó esta situación y no la aceptó porque Venezuela siempre ha sido un país pacífico respetuoso del derecho a veces en demasía pero esa es la realidad usted lo ha dicho muy bien apegados al estricto derecho y se nos olvida que en estos casos no hace falta tener los títulos sino tener mejores abogados y aprovechar las coyunturas pero eso es eso es ya otra cosa el fracaso entonces de las negociaciones sumada a que en ese momento teníamos nada más y nada menos que negociaciones simultáneas con Colombia sobre el Golfo de Venezuela más el clima hostil que se creó contra el país condujeron a un documento que se llama el protocolo de Puerto España firmado el 18 de junio de 1970 y rapidito le digo que se suspende la reclamación por 12 años y se escoge para seguir viva con la reclamación pero por otros canales el uso de canales diplomáticos normales se suspenden los artículos primer y cuarto del acuerdo de Ginebra y se fija un plazo de 12 años para que para tratar de buscar un momento idóneo o adecuado o posible para llegar a un entendimiento esto no pudo ser entonces entramos en la segunda etapa la segunda etapa va de la vigencia del protocolo 1970 a 1982 y rapidito debo decir en aras del tiempo que Venezuela es quien inicia un acercamiento a Guyana Guyana responde satisfactoriamente incluso Venezuela consiguió 15 millones de dólares a través del fondo de emergencia de la ONU para Guyana Guyana se interesó un proyecto hidroeléctrico en el Alto Mazaruni e incluso Guyana solicitó a Venezuela que la ayudara a entrar en el sistema económico latinoamericano CELA auspiciado entonces por Venezuela y México e incluso en el año 78 1978 Carlos Andrés Pérez viajó a Georgetown y Guyana miren escuchó como Venezuela propuso una franja costera para fortalecer su salida al Atlántico y la administración conjunta del territorio en reclamación más la ayuda para el proyecto hidroeléctrico por supuesto que tanto en Venezuela como en Guyana los políticos y el mundo intelectual dijo que no que esto era prácticamente para Venezuela perder el territorio e igualmente para Guyana porque debo decir algo con toda seriedad y yo creo que no es la primera vez que ustedes la escuchen aquí se cometió un error de entrada como fue hacer ver que la reclamación era por 159.500 kilómetros cuadrados y más y resulta que cualquier persona que lo piense mejor se da cuenta que el acuerdo de Ginebra busca una solución práctica y satisfactoria para las partes y yo pregunto y yo pregunto que reclamarlo que reclamarlo con y yo pregunto a quienes me escuchan es satisfactorio y práctico para cualquier país sea Guayana o cualquier otro la la reclamación de las tres cuartas partes de su territorio y no respondo lo dejo en el aire y agreguemos que Surinam también reclama una parte de Guayana entonces fíjense claro entonces por favor estas cosas hay que hay que hay que dejar de lado el sentimiento legítimo del espacio porque tengo toda mi vida consagrado a esto prácticamente mi vida intelectual pero hay que ser práctico hay que leer el documento es una solución para el acuerdo de Ginebra en el acuerdo de Ginebra si nos vamos a pegar totalmente al acuerdo de Ginebra reclamar la totalidad del territorio ya es violar el acuerdo de Ginebra usted lo ha dicho es ir contra el espíritu del acuerdo de Ginebra así de sencillo contra el espíritu negociador porque en otro proceso de negociación aplicaríamos una teoría a la negociación que es donde pides lo absoluto para tener la amistad ok pero en esta teoría aquí no aplica porque la teoría de la negociación cuando ya existe un acuerdo previo que establece o senta las bases para una negociación queda abolido todo lo demás y nos enfocamos solo en el documento que senta las bases para la negociación y ese documento en ningún momento dice que alguno de los dos tiene la oportunidad de tener la totalidad del territorio siempre da una salida satisfactoria para ambos así es me gusta que usted esté bien identificado con lo que vamos comentando acá la tercera etapa entonces la tercera etapa va de la firma del perdón del vencimiento del protocolo de Puerto España 1982 al año 2004 cuando ya está en la presidencia el comandante Hugo Chávez Fría hay que señalar acá que una vez vencido el protocolo Venezuela decidió no renovarlo ¿sí? Venezuela le propuso a Guyana resolver la la controversia por la vía de la negociación directa entre las bases pero Guyana sugirió el arreglo judicial por lo tanto entre el año 83 y 86 hay gestiones diplomáticas que al final condujeron a que tanto el secretario general de las Naciones Unidas cumpliendo con lo establecido en el artículo 4 del acuerdo de Ginebra por petición de Venezuela oigan y de Guyana bueno propuso la fórmula venezolana de los buenos oficios los buenos oficios no está en lo estipulado directamente por las Naciones Unidas como medio pacífico para arreglar las controversias se las leo negociación investigación conciliación mediación arbitraje arreglo judicial recurso a otros organismos internacionales no los buenos oficios son no es otra cosa que un tercero que sugiere a las partes vías caminos para llegar a un acuerdo y sin duda alguna en este periodo y hasta el momento debo decirlo esto es lo que ha privado este es el instrumento que ha que se que se ha manejado tanto en Venezuela como Guyana la figura de los buenos oficios lo que pasa es que la figura de los buenos oficios se transformó en un tornillo aislado sin fin y no ha producido resultados pero de eso hablaremos más adelante debo decir que en esta tercera etapa 1982 2004 Guyana en posesión y ejerciendo su soberanía en la zona de reclamación bueno comienza a presionar a Venezuela en organismos internacionales y en todos los foros posibles no solamente estoy hablando en el Caribe estoy hablando de que por ejemplo en 1996 embarcaciones de Guyana se meten en la zona en el espacio marítimo de la zona de reclamación e incluso más allá en la zona marítima del estado del Tamacuro que evidentemente es venezolano y que está fuera de esto pero también Guyana se valía de los organismos internacionales y los foros internacionales porque él sabía que contaba con el respaldo de la mayoría porque hay una tendencia en las relaciones internacionales a afincarse siempre hacia el lado del más débil en una disputa y bueno todos sabemos que Venezuela tuvo su buena época a nivel petrolero su buena época a nivel social a nivel económico y Guyana seguía siendo un país que la verdad necesita necesitaba de la ayuda de la colaboración de los demás para poder avanzar y entonces Guyana es uno que la gente lo sepa aprovechaba los foros internacionales para sacar el tema y de hecho Guyana estaba totalmente desequivada o sea hablaban del tema a diestra y siniestra y sobre todo los foros internacionales Así es mire vamos a decirlo rapidito Guyana se aprovechó del status quo es decir la figura de los buenos oficios que no se tradujo realmente en lo importante que era la recuperación del territorio o llegar a un acuerdo bueno fue para Guyana excelente porque de esa manera pudo ejecutar su política como usted lo ha señalado muy bien y fue incluso más allá Guyana otorgó concesiones a compañías petroleras de manera unilateral eso sí debo decirlo con propiedad la cancillería venezolana siempre respondió de manera casi inmediata mediante notas formales en cumplimiento del acuerdo de Ginebra y claro había una especie de seguimiento si lo quieren llamar a otra manera de no dejar morir la reclamación por parte de Venezuela eso hay que decirlo porque también hay la creencia de que Venezuela se olvidó de este asunto no no es verdad ahora bien yo he puesto como límite a esta tercera etapa el 2004 y ya verán ustedes por qué porque a la llegada del presidente Hugo Chávez en 1999 y una vez si mi memoria no falla se planteó la posibilidad de que Guyana permitió prácticamente el establecimiento de una base aeroespacial europea en el territorio reclamación si mal no recuerdo Chávez dijo citó textualmente no vamos a dejar dormir esta reivindicación seguiremos reclamando y exigiendo nuestros derechos como se lo he dicho a los a las autoridades de Guyana cada vez que he podido fin de la cita pero más todavía cuando el presidente cuando perdón el canciller de Guyana expresó el 17 de agosto del año 2000 que el territorio Esequio era parte de Guyana el presidente Chávez rechazó las declaraciones y agregó que estas declaraciones del canciller cito estaban fuera de tono y dejaban la impresión de que algunos dirigentes guyaneses no reconocían el problema que había allí fin de la cita ahora bien en el 2004 el 19 de febrero esto cambió porque ya Chávez en en Yorktown propuso la integración de Suriname Guyana Brasil y Venezuela en el ALBA y destacó lo siguiente hay que abordar cito las relaciones con Guyana con un perfil distinto colocando el reclamo por el territorio Esequio a un lado de los vínculos económicos y políticos fin de la cita no hay tiempo ni es el objetivo de tenerse en este delicado asunto pero por supuesto señores que me escuchan se pueden imaginar que esto trajo mucho revuelo en todos los medios y en el mundo político intelectual venezolano se puede interpretar de muchísimas formas se puede interpretar de muchísimas formas la mayoría de los autores dicen que prácticamente el presidente venezolano estaba entre comillas sacrificando la reclamación en aras de un apoyo político a su proyecto en todos los foros internacionales y hay otras interpretaciones todavía más duras ninguna es criticable porque definitivamente es una declaración demasiado abierta ¿no? Sí es una declaración abierta solo que fue lamentable por lo menos mi opinión muy personal lo que dijo el canciller guyanés entonces aquí en Caracas ¿no? que prácticamente él estaba muy feliz porque por primera vez los gobiernos venezolanos y guyanés entendía se daban un abrazo y entendían que este asunto no tenía por qué continuar para perjudicar a su país se valió de un momento es una estrategia inteligente por parte de la canciller guyanesa en su momento ¿no? por supuesto pero objetivamente como estoy hablando en este momento sin sin pretender meter a la ideología aquí porque ese es un daño terrible que se ha hecho el problema de la reclamación debo decir que los guyaneses son excelentes alumnos fueron excelentes y siguen siendo excelentes alumnos del Foreign Office británico ¿sí? y han sabido llevar este asunto hasta nuestros días sin perder su objetivo fundamental que es mantener la unidad del territorio que le fue otorgado por el laudo de 1899 ahora bien perdón que bueno ahora bien la cuarta etapa y con esto termino esta etapa esta etapa tiene que ver 2004 2020 con la solicitud que en el 2011 hizo Guyana a la comisión de límites de la plataforma continental de las Naciones Unidas para ampliar su plataforma continental en 150 millas marítimas desde las 200 del límite de la zona económica exclusiva ¿qué quiere decir esto? quiere decir que Guyana fue más allá y trató y trata de boicotear y de eliminar si es posible el acuerdo de 1992 firmado entre Venezuela y Trinidad Tobago que fue muy beneficioso para Venezuela y que le permitió a Venezuela una salida directa y expedita a la Atlántica como le corresponde pero pero más todavía este la la el gobierno Guyana decide conceder a la ExxonMobil Bravo a la ExxonMobil y a otras tantas ¿no? solamente me interesa la ExxonMobil ahorita concesiones de exploración en las aguas que le corresponden a Guyana entiéndase en la desembocadura del Esequibo hacia el este ¿sí? pero también otorgó las concesiones para la zona en reclamación es decir aguas marinas y submarinas que corresponden a Venezuela ya que reclamamos desde Punta Barima hasta la desembocadura del Esequibo nos entendemos ¿no? entonces claro eso trajo inconveniente como la detención de buques el más famoso de todos en el 2013 el Tecniper Lama que fue detenido y fue llevado a Margarita y eso causó un gran revuelo y voy a ir más despacio muerto el presidente Chávez las prisiones guyanesas con buques de exploración en las áreas marinas y submarinas de Venezuela se intensifican pero quien realmente hace valer la soberanía venezolana en esos espacios acuáticos fue la Armada Nacional Bolivariana y es entonces el gobierno del presidente actual Nicolás Maduro quien entonces responde a esta situación y ya sabemos que no fue solamente el caso de Padrima sino que ha ocurrido con otras embarcaciones y en honor a la verdad el gobierno venezolano ha hecho valer su soberanía y ha exigido y ha logrado que los buques se retiren de las aguas marinas de Venezuela marina y submarina de Venezuela en el 2014 la Exxon encontró petróleo en el 2016 en el campo Oriundir la mayor parte del descubrimiento queda en la zona en reclamación ojo y claro esta situación se fue agravando pero debo decir algo de una vez hay muchas críticas y hay gente que dice que ya la reclamación no tiene sentido que el gobierno actual la dé legítimo que ya no hay nada que hacer pero eso no es totalmente cierto porque a Venezuela no se le puede acusar de estope es decir el principio jurídico que dice que si usted deja de reclamar algo prácticamente la contraparte ya tiene el derecho no fíjense quienes me escuchan que la reclamación continúa hasta la fecha y está vivita y coleando me llama poderosamente la atención y lo digo con toda seriedad que en el nivel de demanda que introdujo Guyana ante la Corte Internacional de Justicia esto que estoy conversando no se toca en ninguna parte por lo tanto Guyana repito que si maneja bien estos asuntos está consciente de que la reclamación está vivita y coleando y que prácticamente el espíritu de la reclamación descansa sobre el acuerdo de Gineo una visión conveniente para ellos en el tribunal ¿no? Sí y le voy a decir algo más cuando uno ve los alegatos que presenta Guyana ante la Corte Internacional de Justicia se da cuenta inmediatamente que Guyana mutila documentos no los coloca completos y guarda lo que le es perjudicial un abogado pudiera decir bueno eso es válido la contraparte es la que digo yo en mi opinión personal no soy abogado pero uno pudiera decir bueno se está defendiendo con todas las en la ley sí pero aquí no hay verdad aquí no hay objetividad y Guyana ha pasado por encima del acuerdo de Ginebra y desconoce totalmente el acuerdo el 29 de marzo es lo cierto profesor no sé si usted esté de acuerdo conmigo es que la actividad constante de Guyana voltea las miradas a Guyana en una disputa que ellos están llevando hoy en día muy activa y la pasividad de Venezuela a nivel de reclamación el silencio en Venezuela sobre todo en los últimos años a nivel de reclamación donde solamente ha salido a relucir el tema de Guyana en elecciones sin importar el bando político al que estemos hablando eso no beneficia absolutamente nada simplemente frena nuestra necesidad respecto al territorio bueno yo le agregaría a lo que usted muy bien ha dicho lo siguiente Venezuela está en una encrucijada ya sabemos que Guyana no acepta el acuerdo de Ginebra totalmente Venezuela tiene que de alguna manera resolver este asunto cuanto antes porque ya bastante tiempo ha pasado van 54 años y realmente en la medida en que pasan los años Guyana fortalece su posición quiero recordarle que Guyana ha hecho un trabajo impecable con los habitantes en la zona en reclamación hace poco leí un excelente trabajo de ahora un doctor en historia ahora un doctor en historia por la universidad católica Andrés Bello que demostró como los textos escolares a todos los niveles de Guyana van en una sola dirección lograr el amor despertar el sentimiento de identidad de su población de esos doscientos y tantos mil personas que están en la zona en reclamación hacia un territorio que ellos consideran legítimamente les pertenece termino diciendo que el veintinueve además institucionales ante el Tribunal Internacional de Justicia y ahora esta esta el tribunal tiene que decidir si es competente si y si es válido y vinculante el auro arbitral de mil ochocientos noventa y nueve ya usted lo dijo pero es bueno que yo lo repita de nuevo Venezuela no está obligada no estaba ni está a a presentarse ¿no? presencial quiero decir en este en esta en estas conversaciones pero el presidente de la república envió un documento este donde hace ver cuáles son las razones por las que Venezuela no asiste y cuáles son una vez más los títulos que tiene nuestro país en el ESEQUI además el tema que hay que aclararse a la gente Venezuela no está dentro de la corte o no reconoce a la corte no desde hace poco desde la fundación de la corte estamos hablando que aproximadamente en el año 48 ya Venezuela no suscribía para nada el tema de la jurisdicción de la corte sobre nosotros eso es correcto y eso hay que machacarlo hay que decirlo constantemente y no lo hace no no porque como tradicionalmente se ha dicho Venezuela salió con las tablas en la cabeza con el lado español el lado suizo el lado de París justamente del que estamos hablando no señor Venezuela también ha ganado el lado como fue el lado el lado por la isla de AVE no lo reconoce por otras razones que son muy válidas si y nadie la puede obligar y entonces la corte internacional de justicia en teoría no puede considerar no debería considerar la solicitud del gobierno de Guyana sin el consentimiento expreso y oficial de Venezuela pero Venezuela no ha expresado que yo sepa hasta el momento hasta el momento un consentimiento para que la corte pueda decidir así está ahora hay una pregunta en este punto interesante si definitivamente la corte declara su incompetencia a nivel jurídico ok porque eso puede ocurrir cuando hablamos de incompetencia quiero que la gente entienda que estamos hablando de un término jurídico incompetencia jurídica ok respecto al tema donde queda el punto de la reclamación de Venezuela y Guyana respecto al exequivo en qué punto estamos volvemos al punto cero en qué momento estamos de la reclamación importante número uno y número dos de no declarar su incompetencia jurídica en qué punto entonces quedamos también si esa es la pregunta que todos nos hacemos yo tengo aquí algunas anotaciones las compacto con ustedes si fracasan los medios de arreglo práctico o no son adecuados a la disputa si esta puede someterse Venezuela pudiera someter al consejo de seguridad en la asamblea general de las naciones este asunto y decir que prácticamente Guyana y la gran bretaña ojo han 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 desconocido el acuerdo de ginebra que si mi memoria no falla en varias ocasiones a nivel internacional los internacionalistas los abogados los expertos la gente que trabaja estos temas ha dicho que el acuerdo de ginebra ha sido considerado muchas veces como un acuerdo modelo para llegar a soluciones pacíficas prácticas y satisfactorias para la modelo pero no exitoso porque el hecho de que sea un acuerdo modelo no lo hace exitoso por ahora si claro pero lo digo para que usted vea que la corte internacional no la tiene fácil ese es el espíritu con la que estoy sacando esta población ahora bien ahora bien Venezuela pudiera nombrar una comisión de averiguación y mediación claro tendría que tener el respaldo de la de las naciones unidas y más todavía si la controversia amenaza con convertirse en una confrontación puede emplearse la diplomacia preventiva ¿qué significa eso? bueno buscar una presencia o fuerza policial de seguridad de la ONU para llenar cualquier vacío de poder más todavía más todavía Venezuela pudiera pedir la intervención de una autoridad de una personalidad con reconocimiento internacional mundial valga la redundancia como hicieron Argentina y Chile en la figura del Papa ¿sí? para resolver el problema fronterizo y prácticamente lograron evitar el conflicto bélico o sea que prácticamente literal palabra santa la de él en la división esto es tuyo y esto es tuyo hay otra cosa porque este asunto es vital yo tengo aquí anotado denunciar ante la ONU el acuerdo de Ginebra como falaz por parte de Gran Bretaña y Guyana es decir eso tiene un costo internacional tiene un costo político es decir Guyana y Gran Bretaña no actuaron de buena fe porque en el acuerdo de Ginebra fue lo que priva y al decir que es falaz bueno prácticamente lo firmaron para salir del paso pero la realidad es que hay un compromiso internacional firmado que de una u otra forma a ellos le tienen que dar respuesta pero hay otra que también no pensé en estos días y que quisiera compartir con todos ustedes enfatizar a las compañías petroleras que están explotando el petróleo en áreas venezolanas de que existe un riesgo en esto porque la zona está en reclamación ¿sí? y Venezuela con las medidas que debe tomar para resolver este asunto pondría en situación de riesgo esas negociaciones pero también debo decir algo en el punto 12 de la demanda que que introdujo Guyana ante la Corte Internacional de Justicia ella dice que el secretario general de las Naciones Unidas considera que sí que hay que ir a la Corte Internacional pero oculta Guyana oculta y lo pido que lo lean lo que también dijo el secretario general dijo y no estaría de más seguir adelante con la figura de los buenos oficios es decir el mismo secretario general de las Naciones Unidas ha dejado la puerta abierta digámoslo así para que en este momento en esta situación tan complicada Guyana y Venezuela aparte de la presión que obviamente están ejerciendo la compañía petrolera porque se habla de que Guyana pudiera transformarse en un un nuevo en América Latina ha dejado la puerta abierta repito para que haya un entendimiento entre las partes ahora sí ahora sí termino bueno bien bueno ya estamos estamos bastante sobre la hora pero es que estaba muy interesante y no quiero interrumpir escuchamos algunos momentos importantes del acuerdo de Ginebra yo quiero cerrar teniendo en cuenta que usted es historiador teniendo en cuenta que ha hecho algunas investigaciones importantes respecto a la reclamación de Venezuela por el efectivo desde la desde el laudo de París en adelante desde antes el laudo de París y además a la gente siempre le ha parecido interesante el tema yo no sé si interesante o inclusive les parece un poco parangulero el asunto pero vamos a atender también a esa necesidad que siempre ha tenido la gente de comparar las gestiones o de decir mira quién ha sido bueno en esto quién ha sido bueno en lo otro para un historiador que se ha enfocado en el tema de la disputa territorial venezolana quién ha sido eficiente como presidente en general ok en el caso de la disputa territorial por el esequivo y quién ha sido ineficiente según sus criterios o más eficiente y más ineficiente porque totalmente ineficiente no hemos tenido pero no me atrevo a decir que hemos tenido totalmente fracasado porque bueno se pueden herir susceptibilidades entonces es mejor que el historiador lo diga bueno el historiador dice que todos han sido eficientes y deficientes me explico este tema tan álgido y tan mal manejado desde el comienzo una vez más una vez más recalco lo de la reclamación total del territorio que fue lo que se vendió digámoslo así al gran público a la mayoría de los venezolanos bueno este asunto tiene un costo político entonces echarle la culpa a los gobiernos de acción democrática o echarle la culpa a los gobiernos de COPEI o a los gobiernos de la revolución bolivariana sería inobjetivo y ahistórico yo lo que creo es que el país ha tenido que sortear y ha tenido que verse obligado a responder a otros problemas ¿no? sobre todo políticos y económicos graves y entonces la reclamación no es que se ha olvidado ha quedado en un segundo plano afortunadamente lo vuelvo a repetir la reclamación se mantiene viva y no puede aplicarse el stop como mucha gente piensa pero dormido porque no hay reclamación o sea hay reclamación pero no hay actividad en la reclamación por parte de Venezuela en este momento bueno mire eso es un tema muy complejo no es tan cierto le puedo dar fe de que por ejemplo un ex embajador como el doctor Sadio Garavini que hizo un trabajo impecable en Yorktown es la roja de datos interesantes como este en muchas ocasiones los mismos guyaneses la misma élite guyanese ha querido resolver este asunto entonces este es un problema muy complejo que no se puede etiquetar no estoy diciendo que usted lo haga lo entiendo perfectamente porque me lo dice pero sí que me escucha el gran público este este es un asunto que tiene que ver con 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 tiene muchas aristas entonces uno pudiera criticar por ejemplo la rebelión del Grupo Nuni y pudiera decir caramba porque el presidente León y no aprovechó esa coyuntura y dijo bueno ya que la gente del Grupo Nuni está pidiendo la misión bueno vamos a invadir el territorio eso lo ha dicho más de uno también uno pudiera criticar al doctor Caldera y decir ¿por qué congelaste? que realmente no fue una congelación lo dije hace ya tiempo nada es tan definitivo nada es tan definitivo pero escúcheme pero escúcheme esto yo no le puedo pedir a un gobierno social cristiano que viene con una política de pacificación de apertura y de paz y diálogo que prácticamente vaya a un conflicto este con con Guyana eso también que verlo usted me ha pedido mi opinión como historiador tampoco tampoco puedo pedirle más a Carlos Andrés Pérez al presidente Carlos Andrés Pérez cuando él trató de llegar bueno a una solución muy muy práctica aquí está la represión estamos en una entrevista para aclarar dudas para instruir a la gente si estuviéramos en un programa de televisión en vivo un programa abierto créame que lo hubiese acorralado un poco más haciendo preguntas pero creo que su respuesta fue tan salomónica como el acuerdo de Ginebra así que no me voy a detener en repreguntarle el asunto me parece que ha sido una salida estupenda de aclaratoria me parece que ha sido una clase magistral interesante conocer estos momentos recuerden que conversamos con el profesor Manuel Dodiz historiador doctor en historia profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello además un hombre que se ha dedicado a escribir libros a investigar a indagar sobre el asunto territorial venezolano y bueno para nosotros es un honor un placer siempre conversar con gente como usted y gracias por dedicarle este tiempo a la Fundación Venezuela A ustedes los que nos están viendo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse en nuestro canal de YouTube y por supuesto esperar a la siguiente entrevista que seguramente aclarará muchísimas dudas una vez más ¿tiene algo que decir para cerrar o nos despedimos de una vez? Sí doy las gracias de nuevo por esta magnífica oportunidad y solo pido a la gente bueno decir a todos los venezolanos no es tan cierto a la gente que se interesa por este tema que lea que busque la documentación que la documentación acaba con con fantasmas y con mentiras y verdades a media ¿no? que esto es serio que este es un asunto que en el que hay que ahondar este con propiedad y con objetividad y sobre todo dejar en el aire la idea la querencia que yo tengo de que la reclamación del territorio es equivo no ha concluido todavía que probablemente pueda entrar en una quinta etapa y que al final se hará justicia y ese territorio parte de ese territorio la parte que Venezuela desee se ha recuperado eso es lo que yo quiero agregar que así sea agradecido con usted y yo le quiero agregar al que no se ha interesado en el tema a ese yo si le quiero hablar en este momento empiecen a interesarse porque el que no se instruye jamás va a lograr absolutamente nada y si queremos recuperar o reivindicar algo que es nuestro lo primero que tenemos que hacer es instruir al pueblo pero el pueblo también se tiene que dejar instruir por eso estamos haciendo este tipo de cosas entonces el profesor Manuel Doris dice al que se interesa en el tema y yo le agrego y al que no se interesa empiece a interesar un abrazo para todos que les quiere feliz día y bueno los espero en la siguiente entrevista y recuerden nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube los están esperando a crecer en conocimiento y respecto a nuestro territorio esto se llama soberanía esto se llama conciencia soberana un abrazo para todos gracias muchas gracias bueno profesor Doris me despido de usted también muchísimas gracias por el tiempo que nos dedico hoy me ha estado súper interesante la entrevista y bueno espero que haya sido también un abrazo que es súper interesante muy interesante gracias por el que lo que la veo gracias feliz